Sabe, sabe lo que hizo, el famoso monoliso A la orilla de una espalda, caso viva una naranja Que con traje, que valor, ha chorido el muchillo En el dulce neme brillo, la caso contenedor A la hora de la cena, la naranja le dio pena Fue tan bueno, monoliso, que de coche no la quiso El valiente cazador, por demás comitiva Él será volar viva en el refrigerador ¡Marcelo, intenta, dice! En la naranja se pasea, de la sala en el comedor No me tire con un ciccio, dígame con tenedor No me tire con un ciccio, dígame con tenedor No me tire con un ciccio, dígame con tenedor No me tire con un ciccio, dígame con tenedor No me tire con un ciccio, dígame con tenedor